¡Qué lindo verte a Lely! Cuando tenemos a Lely, es que comenzaron las vacaciones. Color, color, alegría, comenzaron las vacaciones. Acá estamos, buen día a todos y a todas. Permiso, voy a servir un mate, no en cualquier mate, en el mate de Lely que sale en una bicicleta. Me encanta tu mate, es lindísimo. Me lo hizo una artista plástica de alma fuerte que se llama La Colo Loduca, todo pintado a mano, la mini Lely. Ahí se ve. ¡Qué hermosa! ¡Mirá lo que es! ¡Qué bonito! Sale ahí pedaleando, ¿eh? Sí, cada vez que tomo un mate me río. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermoso, hermoso! Bueno, ¿qué estás preparando para hacer Ciudad de las Artes? A Lely Tour Invierno, por favor. ¡Bien, bien, bien! Y se quitó el hashtag ahora. Me gusta, me gusta. A Lely Tour Invierno, así es. 16 y 17 de julio en Ciudad de las Artes, doble función. ¡Muy bien! 16 y 18 horas, vení a jugar con Lely. Bien, esto es sábado y domingo que viene. Sábado y domingo que viene. Así es. ¡Atención, familia! Pero esto de venir a jugar con Lely no es. No es, vení, vamos a todos cantar, bailar, porque se canta y se baila en todos los shows. Así es. Pero además, ¿quién va a ser el gran protagonista del show? Ah, sí. Vos sabés que yo antes decía, basta de la tecnología en los shows, porque bueno, antes éramos, no, todo más humano, volver a conectarnos. Y el año pasado, cuando la veo a mi hija crecer, que es jugar un rato y después, mami, presta el celu, mami, presta el celu. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Dije, bueno, amigarnos con la tecnología, usarlo como una herramienta positiva de juego, de compartir también, digamos. No es lo mismo por ahí darle el teléfono a tu hijo para que se vaya a la pieza a ver videos, que decirle, vean y mira esto, veamos esto junto. Compartamos este momento, lo integremos. Así que bueno, trabajé con un equipo hermoso, donde construimos una página web y diferentes códigos QR, donde en el medio de la obra de Venía Jugar con Aleli, aparecen mágicamente estos códigos, donde todos los niños y las mamis y papis con el celular van escaneando y los deriva una parte del show, porque, ¿ves? Ahí tenemos el código. ¿Se puede hacer una prueba? Dale. A ver, fíjate. Mire, que yo no conozco mucho de esto, ¿eh? Fíjate si lo podés escanear, a ver. Permiso, ¿eh? Permiso, a ver. Yo me tomo el mate. Sí, sí va a salir, sí va a salir. Usted pone su celular como para escanear el código, ¿verdad? Como si fuera a sacar una foto. Claro. Y ahí, a ver. Tiene que funcionar. ¿Ya te lo dan en la entrada? Ese código aparece proyectado en la pantalla, en el medio de la función. Saca la foto, hace clic. Es mi teléfono, no se preocupe, sino... Saca la foto, hace como que sacas. ¿Y te va a llevar o no? Ahí está, mirá, a Lely. Bueno, se saca a Lely y ¿qué más? Ahí está. Preguntas. Se llevan las preguntas, ¿ves? A ver, la primera. El primer fue... Córdoba empieza con C y termina... A ver, ¿qué sabe usted? Ahí va. Córdoba empieza con C y termina... Y termina... ¿Quién le sabe la respuesta, ves? Córdoba empieza con C y termina... ¿Con qué termina? Con A. No, con T. Córdoba empieza con C y termina... Es capciosa y termina... Y termina... Zaneth, es capciosa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Córdoba empieza con C y termina con T. Ahí, obviamente, en el show... Y termina con... Y termina con... ...Ordova. Nino. Empieza con C. No, no. ¿Y cómo se llama el quinto? ¿Cómo dice la pregunta, Marce? La mamá de Juan tiene cinco hijos. Sí. Nano, Nino, Nino, Nono... ¿Y se debería llamar Nuno? No. Se llama Juan. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Se llamó Juan, sí, porque vive en la vuelta de casa, ahí en la esquina. Ahora hay que ser desgraciado, ¿no? Ahí está, mirá, mirá. Hay que ser desgraciado para ponerle Juan a uno y a dos a los otros. Mirá, ahí sale con el celular, ¿eh? Ahí lo están haciendo en vivo. Con un celular que anda. Con un celular. ¿Ves? Y ahí los chicos juegan en la platea con mamá y papá. Y ellos te mandan las respuestas. Y ellos van mandando las respuestas. Y si todos contestamos bien, pasamos a buscar el próximo código. Ah, buenísimo. Está buenísimo. La página, la gráfica. Hermoso. Hernán Paredes y Joel, no me acuerdo el apellido, armaron toda la página. A ver, mirá, ahí está, mirá, ahí está. Un niño nace en Carlos Paz. Sí. Y a los dos meses se muda a Córdoba. ¿En qué lugar se les saldrán los dientes? ¿En qué lugar se les saldrán los dientes? Opciones. Ah, ya me imagino. Opciones. Si se va a Buenos Aires, puede que en la boca. Pero dice, boca, Córdoba y Carlos Paz. ¿A dónde se le caen los dientes? En la boca. Y es increíble porque yo ahí digo, ay, no sé, no sé. Y los chicos, boca, boca. Se desesperan, ¿viste? Y yo, ¿qué? No escucho. ¡En la boca! Y ya dicen, no. Sí, sí, sí. ¿Viste? Todos jugando, ¿viste? Se ponen, se genera, hay un adrenalina, una tensión. O sea que los padres en el show tienen la obligación. De darle a los chicos el celular. Sí, sí. Aparte por ahí por momentos ves, ¿viste? Que la madre se lo saca al niño y le dice, dame que yo también quiero jugar. De venir a jugar con el Eli, de compartirlo, de estar. Y bueno, y después el final es muy hermoso también, muy emotivo. Terminamos siempre cantando la canción de amor que fue el videoclip. Sí, hermoso. Que estrené la semana pasada. Y la idea, bueno, de ese momento emotivo es también eso, ¿no? Recuperar el juego, recuperar el juego con los niños, recuperar el juego el adulto también, ¿no? Que se anime a jugar, a compartir, a trabajar. Recuperar la diversión, ¿no? Totalmente, definitivamente, de eso se trata, por supuesto. Igual viste que hay toda una vuelta, ¿no? Ahora a acompañar a los chicos a los shows. Estaba viendo los otros días el cine, estaba con tantísima gente. Viste, esto que de pronto termina o se abre un poco el tema de pandemia y todo el mundo dijo, bueno, a rescatar esos valores que nos hacen unirnos, que nos permiten andar juntos, ¿no? Y eso es muy bueno, se ve en el teatro, se ve en el cine, se ve en todos lados. Sí, 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 aparte también en los espacios libres, en este momento. Ah, bueno, ahí estoy viendo el video, me emociono mucho cada vez que lo veo. Es hermoso el video. La verdad que fue una experiencia increíble porque siempre digo eso, ¿no? Siempre tengo como un desafío, ya los niños me conocen, les gusta lo que hago, la familia también. Y yo decía, ¿qué pasará con la tercera edad? De ver una payasa en ese espacio. Y fue realmente... Hermosa. Maravilloso. Una emoción a flor de piel desde que llegué hasta que me fui. Y poder visibilizar la vejez, la trabajadora social de ahí de residencia, las adelinas que le mando un beso grande a cada uno de ellos, me decía, no hay que tener miedo de decir la vejez. Es decir, los viejos, son viejos, es la vejez y tratarlos con cariño y con amor como se merecen. Como digo yo, no solo lucho por una infancia feliz, sino que ahora por una vejez feliz, ¿no? Sí, tranquilamente. Y transmitir. Te toca trabajar con niños que son los más sinceros, que son el mejor público, si se quiere, ¿no? Y esta experiencia con la vejez también es maravillosa porque es el comienzo de la vida y muchos ya están en el final. Totalmente. Y también la devolución debe ser hermosísima, ¿no? Eso me pasó, que me volví tan feliz en mi casa porque dije, qué increíble, ¿no? Yo llegaba con ese límite, estuve muy nerviosa toda la semana para grabar junto a Germán Ferreira, que le mando un beso grande. ¿Y qué pensabas? Que no iba a pasar nada. Estuve muy ansiosa como nunca, Marce. Que a lo mejor no ibas a llegarles, que no se iban a conmover. Que no se iban a llegar, ¿no? Si se iban a divertir, o si se iban a entender que hace una payasa bailando así, miren el video. Sí, sí, sí. Y de repente apareció uno y me dice, te voy a cantar un tango y me canta un tango. Y otro me dice, yo soy fanático de la música brasileña y te voy a cantar un tema en portugués. Y me cantaba y el Ana María que me llamaba para contarme de la vida, poneme a mí una nariz, me decía los brillos, ¿no? Ellos me demandaban a mí la necesidad del juego, de la diversión, de la alegría y la verdad que creo que en el video está bien plasmada, ¿no? También esa mirada perdida, esa... La necesidad del compartir, la necesidad de volver a jugar. Exactamente. La necesidad de muchas cosas que ya no se permiten, por eso lo he hecho de que o porque el físico ya no se los permite, o porque dice, ah, ¿cómo? Una persona grande. Yo odio cuando dicen eso, ¿no? Pero a vos te parece una persona grande haciendo esto. Y sí. Y sí. Pero Marce, todos bailan, o sea, todos se pararon a bailar, todos quisieron participar, ¿viste? Todo un tema también de protocolo, de cuidados y a ellos, y bueno, ¿y cómo es? Para que salgan en el videoclip y ellos son mayores de edad, ellos pueden elegir si salen o no. Y absolutamente todos quisieron, poneme el sombrero, poneme el saco, yo quiero bailar también como un tanguito, porque todas las escenas que hay, yo las proponía y hacer un juego, ¿no? Porque no me conocen. Bueno, mi nombre es como una flor. Entonces, imagínate, ellos se sabrán de flores. Te tiraron todas. Todas las flores dijeron. Hermosa. Menos a Lely. Claro. Rosa, Begonia, Margarita. No, hasta que le digo a Lely, bueno, es verdad, Lely. Y ahí salió el de la música brasileña, el capullito de Lely. Fuimos relacionando y bailar y cantar. Fue tan fluido, digo yo, por ahí uno se pone tantos frenos mentales y cuando llegas al lugar todo fluyó, todo salió así, salió todo hermoso, mágico, divino, divino, divino. A confiar, a seguir confiando en la nariz, redonda y colorada. Siempre, siempre. Qué bueno que plasmaron ese momento, ¿no? Porque a lo mejor podría haber sido un show más ahí adentro, ¿no es cierto? Que te dicen, bueno, vení un rato para hacer esta actividad con la vejez. Qué bueno que lo pudieron plasmar porque hubiese sido imperdonado. Pero aparte, Marcy fue sincero también. No le ocultamos nada a ellos. No hicimos algo para registrarlos a ellos y después hacer un video. No, fue llegar, presentarme, contarles quién era, cambiarme al frente de ellos, escuchar la canción dos o tres veces para ver qué les generaba a ellos la canción. Entonces vino ahí el Rodolfo para decir, bueno, y lo podemos bailar como un tanguito. Bueno, ¿no? Aceptar la propuesta también de ellos. Así que, bueno, nuevamente les mando un beso muy grande a todos los viejitos, a todo el equipo de trabajo, al asistente social, a la profe de expresión, a la familia Guzmerini por darme esta posibilidad de llevar alegría a la vejez. No te dejaban ir, ¿no? No, no me dejaban ir. Es más, ahora me llaman porque yo les dije, cuando salga el video voy a ir. Así lo vemos todos en el tele, grande. Así que imagínate, ¿cuándo vas a venir? Claro, claro, tenés que ir.